Muy buenas noches chavales, estamos aquí en un video más para el canal y antes de empezar con este videazo quiero que dejéis un pedazo de me gusta y os suscribáis si no lo estáis ya que el 80% que ve los vídeos no está suscrito, así que activad la campanita y dentro vídeo chicos, espero que os guste Y bueno chicos, para empezar tenemos a nuestro compañero Kylian Mbappé en el primer puesto Voy a ponerlo así de primer puesto hasta el décimo, vamos a hacerlo a día primero y si veo que os gusta pues vamos a seguir subiendo Tenemos a nuestro compañero Kylian Mbappé con 89 de media que tiene este año, es una maldita burrada y decidme vosotros si no lo creéis en el último diciembre Pues este chico pasaría de 89 a 95 de media, es una burrada, ¿vale? Ahora en el siguiente puesto tenemos a Matis Deliz, del Piamonte Calcio, cuidado, de 85 de media tiene un potencial de 93, yo flipé Lo que pasa con este chico es que ahora mismo está pasándolo muy mal en el Juventus Pero bueno, yo si veo que vuelve a tener el mismo nivel que tuvo en el Ajax pues es brutal y al menos en el juego tiene la proyección Así que 10 de 10 En la tercera posición tenemos ni más ni menos que el fichaje más caro del Atlético de Madrid 120 millones en este chico, tiene una valoración de 80 este año, yo pensé que le iban a poner más al ser una cara en plan que lo pusieron en los anuncios y tal No sé, de 80 su potencial es de 93, yo pensé que este año le iban a poner más media, un 84, 85, no sé Pero no pasa nada, así que si en el FIFA lo ponen con una proyección de 93 hay que comprarlo, así que ahí lo tenemos Luego tenemos al Eloy Sané en la cuarta posición Perdón, Eloy Sané que tiene una media de 86 pasaría a 92 de potencial Así que es un jugador muy muy bueno, ahora mismo es bastante carillo pero ahí está Vamos con la quinta posición de Juanluigi Donnarumma Yo italiano un poquito, italiano un poquito A ver, este jugador tiene 85 de media y pasaría a 92 de media Luego tenemos en la sexta posición a Kai Havert Un chaval que es bastante bueno y yo lo he utilizado en el Ultimate Team y he marcado bastante bonito Tiene 84 de media y su potencial es ni más ni menos que de 92 de media Una maldita burrada Así que yo lo apuntaría porque además no es ni caro, creo que por 60 millones te lo puedes pichar y es un buen MCO Así que apuntároslo En la séptima posición tenemos a Yardo de Sancho Suena mucho para volver a la Premier en este año, en enero, puede que se vuelva No sé si puede volver o no, pero es un jugador que tiene muchísimo muchísimo potencial Tiene ahora mismo 84 de media y puede subir a 92 Su valoración es de 84 y puede subir a 92, así que es muy bueno Luego aquí como me cogía el Real Madrid para hacer el vídeo Pues lo tenía en el club, obviamente Ni más ni menos que a nuestro Vini Oficia Vini Oficia, cuidado Ahí tenemos a nuestro Vini, ¿dónde está? Ahí está Con 5 de pierna mala y 4 de pierna mala Bueno, yo soy del Madrid, no voy a decirlo más Pero con el tiro que tiene no puede tener 4 de pierna mala, las cosas como son El chaval tiene mucho legate, eso sí, le pondría 5, pero de pierna mala le pondría 2 o 1 No, porque Vini, por favor, Vini, lo marca un go Venga, chicos, es un chico que tiene 79 de media y un potencial de 92, vale Es muy bueno, pero de cara a puerta tiene que mejorarlo un poquito Luego con la novena posición tenemos a Franklin de John Ahí está, con un 85 de valoración, que no le han hecho la cara, por cierto Y que puede llegar a subir a un 91 de potencia Luego en la última posición tenemos a Osman de Mele Que tiene una media de 84 y un potencial ni más ni menos que de 90 Es un jugador bastante, bastante bueno Yo lo he probado en el Ultimate Team Y tiene 5 de pierna mala y 5 de pierna mala, es una brutalidad de jugador Va muy, muy bien Pero claro, tal y como sea el mercado Así que lo dejamos ahí, ¿no? Está súper, súper bajo, así que ahora mismo no es conveniente venderlo Dentro de poco supongo que subirá Y aquí tenemos los 10 mejores jugadores Espero que os haya gustado el vídeo Es el primer vídeo que hago así en plan de modo carrera De proyecciones de jugadores Espero que os guste y lo apoyéis positivamente Y ponedme en los comentarios qué opináis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo